El senador Marco Rubio y el ex gobernador Jeb Bush se disputan el tercer lugar entre aspirantes republicanos en la Florida. Les superan Donald Trump y Ted Cruz en el estado donde ambos, Rubio y Bush, han desarrollado su vida política. Lourdes del Río analiza con expertos la causa del fenómeno y lo que podría significar en la campaña republicana rumbo a la elección presidencial. Veamos. Las encuestas siguen siendo la mejor herramienta para proyectar que rumbo llevar a esta contienda preelectoral, cuya mayor sorpresa ha sido el despunte de candidatos no tradicionales, siendo Donald Trump el más favorecido con esa tendencia antipolíticos. La Florida es el mejor ejemplo. El sondeo más reciente coloca al magnate de bienes raíces con un 31%, seguido de Ted Cruz con un 19%, el ex gobernador Jeb Bush está por debajo con un 13% y el senador de la Florida Marco Rubio con un 12%. La fuerza demostrada hasta ahora en las encuestas por Trump en la Florida se debe a los mismos motivos de la fuerza demostrada por Trump en las encuestas en todos los otros estados. Pero la Florida no es cualquier estado ni para Jeb Bush ni para Marco Rubio. El primero tuvo un exitoso desempeño como gobernador aquí y el segundo es el actual senador del Estado del Sol. ¿Cómo se explica entonces que Trump lo supere a ambos en su propia casa? Las razones por qué mucha gente piensa que el electorado republicano está muy enojado, no está contento con los políticos. Pero eso podría cambiar. A esta batalla todavía le falta mucho, dicen los expertos, por lo que ni en la Florida ni en el resto del país aún se ha dicho la última palabra. Porque el electorado por fin se va a dar cuenta de que está acercándose la decisión y es una decisión muy importante. La campaña de Marco Rubio confía en que su candidato mejore aún más su desempeño. Lo que sí es un hecho es que Marco se mantiene entre los primeros tres, tanto en las encuestas nacionales como en las encuestas de los primeros estados. Los demócratas por su parte sienten que a Río Revuelto ganancia de pescadores y su análisis es otro. Eso demuestra que en la Florida hay republicanos votantes que están de acuerdo con esta política de odio y rencor que es la base de la ideología de Trump y hasta cierto punto de Ted Cruz. Sea cual sea la razón Rubio y Bush no están al frente en un estado que debería pertenecerles y que además significa 29 importantes votos electorales. Algo que dicen los que saben debería quitarles algo de sueño. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.